Música Vamos a dar la bienvenida a Carlos Díez Herrera, que es también otro estudiante nuestro, que ahora mismo es profesional en formación EIR y nos va a contar claramente, de una forma muy clara, cómo las especialidades enfermeras actualmente las tenemos desarrolladas y nos va a hablar un poco de su experiencia personal, que le tenemos básicamente formándose aquí en Palencia, en la especialidad de comunitaria. Y bueno, pues de primera mano nos va a contar el tema de las especialidades que ya nos habéis hecho llegar, el interés que tenéis en este ámbito. Bueno, buenos días, mi nombre es Carlos, soy EIR R1 en enfermería familiar y comunitaria aquí en el Caupa, en Palencia. Perdón, aquí me voy. Mi nombre es Carlos, soy EIR R1 de enfermería familiar y comunitaria aquí en el Caupa, en Palencia, y os voy a hablar brevemente de las especialidades en enfermería y de su acceso mediante la vía EIR. Quería también agradecer a la escuela y al profesorado el hecho de que me hayan brindado la posibilidad de participar en estas jornadas, en las que hasta hace muy poco fui yo alumno. Bueno, quería comenzar la exposición planteando una pregunta que muchos nos hemos hecho cuando terminamos de estudiar los cuatro años de carrera. He terminado, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo puedo empezar a trabajar? Bueno, una de las posibilidades que tenemos es trabajar en el ámbito público. Ya sabéis que para trabajar en la pública se rige por un sistema de bolsa abierta y permanente en el que tendremos que aportar paulatinamente méritos, méritos que conseguiremos mediante docencia, mediante investigación, mediante años trabajados. Otra de las opciones que tenemos es trabajar en el ámbito privado. Aquí es un poco diferente. Hay que aportar también méritos en un currículum, pero al final la contratación depende del gestor privado en cada caso. Otra de las opciones que tenemos es realizar un máster de enfermería una vez que terminemos. Hay múltiples másteres. Uno de los más famosos es el máster de urgencias y emergencias, que creo que se cursa en Madrid, pero hay muchos más másteres en enfermería. Hay un máster en oftalmología, que está cursando una compañera. Hay un máster en endocrino, un máster en nutrición. Otra alternativa que tenemos es preparar el examen EIR, que nos dará la posibilidad de hacer una especialidad en enfermería. De este examen nos hablaré más adelante, un poco más detallado. El trabajo en centros penitenciarios, que he visto en el papel de la jornada, que más adelante tenemos un aponente que nos hablará más en profundidad de ello. Y también tenemos la posibilidad de emigrar y trabajar de enfermero en el extranjero. Bueno, ¿qué es el EIR? El EIR es un examen estatal, se realiza a nivel nacional, el mismo día y con carácter anual. Es el mismo examen para todos. Consta de 175 preguntas más 10 preguntas de reserva y se realiza en un tiempo aproximado de unas cuatro horas. En la convocatoria que yo me presenté, había 1.683 plazas para aproximadamente 13.000 opositores. Esto viene a resultar en un ratio plazo-opositor de 1 a 8, 1 a 9. Es uno de los exámenes con peor ratio de plazo-opositor que los que hay, pero bueno, es lo que tenemos. Este año tengo entendido que se han presentado menos opositores y que ha sido uno de los mejores años para sacarlo. ¿Cómo se puntúa este examen? Bueno, el 90% es la nota del examen EIR. El día que vayamos allí a finales de enero suele ser principios de febrero. El 90% de la nota va a ser ese día, lo que consigamos con ese examen. Y el 10% va a ser la nota del expediente académico, de los cuatro años de carrera. Con esta nota final, se nos asignará un número de orden en función del cual podremos elegir número de plaza. Elegir plaza, perdón. Una vez que hayamos obtenido esta ansiada plaza, tendremos siete especialidades fundamentalmente para escoger. Enfermería ginecológica y obstétrica, como veis ahí, 412 plazas. Enfermería pediátrica, enfermería familiar y comunitaria, que es la que yo estoy cursando. Como veis, es la que más plazas tiene. En mi opinión, es una especialidad que el Ministerio está intentando realzar y ensalzar, vaya, en múltiple medida. Enfermería salud mental, enfermería del trabajo, geriátrica. Y tenemos la enfermería médico-quirúrgica, que es prácticamente un animal mitológico, porque no es una especialidad que tenga programa formativo al uso y actualmente no está en vigor. Se está hablando que a lo largo de este año, de los años siguientes, se querían desarrollar las especialidades de enfermería en urgencias, de enfermería en cuidados intensivos y de enfermería en cuidados oncológicos. Pero aún no es algo que esté claro. Bueno, mi experiencia de este año que estoy de R1, bueno, son dos años de formación intensa y aplicada, orientada a un ámbito que nos gusta. Es decir, si escogemos enfermería pediátrica, vamos a rotar por planta de pediatría fundamentalmente. En mi caso, que estoy haciendo familiar y comunitaria, he roto cinco o seis meses al año por centro de salud. El aprendizaje es progresivo y tutorizado. Al comenzar la residencia se nos asigna un tutor principal, que en el caso de los EIR, aquí en Palencia, tendremos en el centro de salud de Eras del Bosque. Y luego, en cada rotatorio de los que hacemos, tenemos un cotutor que nos va, digamos que, tutorizando, asesorando, preguntando cómo vamos con la rotación. Las rotaciones, que os hablaré más adelante en las siguientes diapositivas de ellas, son muy variadas, como veréis. En enfermería familiar y comunitaria, creo que es la especialidad que más rotaciones así variadas al uso tenemos. Realizamos múltiples cursos, los PTC, los planes transversales comunes, que lo hacemos con nuestros compañeros MIR, talleres de educación para la salud, promoción para la salud, en educación sexual, en alimentación. Y realizamos múltiples ponencias. También hacemos guardias hospitalarias en el río Carrión de 24 y 17 horas y en el PACIP, en el centro de salud de la Puebla. Y también realizamos guardias extrahospitalarias en el centro de salud rural, que creo que entra en guardia y venta de baños aquí en Palencia, y en el 112, que es donde estoy ahora rotando actualmente. Tenemos que realizar un trabajo de fin de residencia al finalizar los dos años, que ahora muchas de vosotras estaréis con la preparación del TFG, supongo que nerviosas y algo agobiadas, pues que sepáis que si optáis por esta vía de la especialidad, también hay que hacer un TFR. Y lo bueno que os hablará mi compañero Héctor más adelante de ello, es que al terminar la residencia tenemos nivel de doctorado, es decir, podríamos cursar sin necesidad de hacer ningún máster los estudios de doctorado. Aquí, como os comentaba antes, tengo las rotaciones que este año ha ido realizando. Comencé por la consulta de la herida crónica, que está en el centro de salud de la Puebla, con una enfermera que se llama Susana Azurro, que esta consulta es pionera aquí en Castilla y León y en España. Es un auténtico privilegio poder contar con ella. También roté después por la consulta de trauma, donde se aprenden a realizar vendajes funcionales, inmovilizaciones, múltiples férulas, la unidad de intervención psiquiátrica aguda en San Telmo, la planta de pediatría, neonatología en Nidos, la unidad de continuidad asistencial en el río Carrión. Por paritorio también rotamos aproximadamente 15 días con las matronas para ver partos. Y ahora estoy rotando en el 112, en la base del 112, en emergencias extrahospitalarias y el centro de salud Eras del Bosque, que rotamos, como os he dicho antes, aproximadamente 5 o 6 meses al año. Ya de R2, rotaríamos por el hospital de Día Oncológico, por paliativos domiciliarios, por centro de salud rural, que ya os comenté que entra en guardo, venta de baño, si hay otro, pero ahora mismo no lo recuerdo. También tenemos una rotación voluntaria. En el caso de que queramos, por ejemplo, en mi caso, me gustaría hacer la rotación voluntaria en la unidad del Gran Quemado en Valladolid. Ya lo he solicitado y si se me concede, pues iré a rotar allí. Y la consulta de endocrinología en el río Carrión y, una vez más, el centro de salud. Como veis, todas ellas son rotaciones que están encaminadas al ámbito que un enfermero se podría encontrar en un centro de salud en atención primaria rural o en atención primaria en la ciudad. ¿Qué inconvenientes tiene la preparación de la residencia y la residencia como tal? Bueno, las especialidades aún están poco reconocidas en función de qué comunidad autónoma y de qué especialidad. Realmente la especialidad que más reconocida está y que más independencia tiene, que es una independencia brutal, es la de matrona. Pero hay una tendencia al cambio. Creo que hace dos semanas aproximadamente se han publicado aquí en Castilla y León las bolsas específicas de trabajo en enfermería especialista, en familia comunitaria, en pediátrica. La dificultad de acceso a la plaza. Como os comentaba antes, el ratio plaza-positores es muy bajo, lo cual hace que conseguir una de estas plazas sea muy difícil. El sueldo. El sueldo no es un sueldo demasiado alto, la verdad, y depende de dónde escojamos la plaza. No es lo mismo tener plaza aquí en Palencia que en Madrid. En Madrid se puede pasar bastante mal. La carga de trabajo. Depende de qué unidad. En realidad, los residentes, en muchas ocasiones, digamos que las enfermeras, se ven sobrepasadas de su trabajo y nos asignan una carga de trabajo terrible que además se suma con la preparación de talleres, de ponencias y de muchas otras sesiones. También hay que preparar sesiones clínicas, etc. Y, como os comentaba antes de las especialidades poco reconocidas, aquí en Castilla y León y en otras comunidades autónomas, los años que estamos haciendo de la residencia, que son los dos años, no cuentan como años trabajados, sino cuentan como años en formación. ¿Qué significa esto? Que puntúa menos en bolsa. Y, bueno, eso es todo. Muchas gracias. Os dejo aquí mi correo electrónico por si queréis darme alguna pregunta. Os veo a muchas por el hospital. Si tenéis alguna duda o os puedo ayudar en algo, simplemente decídmelo. Un segundito. ¿Qué pregunta, Victoria? Cuando estás de residente, ¿trabajas con la independencia de un instituto y a un enfermero? ¿Tienes independencia o...? En principio no. ¿Y no hay una enfermera que es tan... En principio tienes una enfermera que... Carlos, transcribe la pregunta, que es que no se oye. Ah, perdón. Me acaba de preguntar que si, estando de residente en ciertas unidades, o en todas las unidades, ¿trabajamos con la independencia de la enfermera o tenemos una a cargo? Bueno, mi respuesta es que, en teoría, tenemos que tener una enfermera a cargo que nos esté tutorizando y vigilando continuamente. En teoría. En la práctica, prácticamente trabajamos de enfermeros y nos dan cargas de trabajo, como he comentado, muy altas. Y no, vamos. Es decir, estás independiente. En la mayoría de las ocasiones. Sí, en teoría. También es cierto que si tienes alguna duda, consultas con la enfermera rápidamente. Te lo soluciona o tienes los co-tutores, la tutora. Que te asesora en muchas ocasiones. No sé si te he respondido. Muchas gracias, Carlos. Luego vamos a abrir un poco el tiempo de preguntas. Nos va a quedar muy cortito, pero vamos a intentar acortar. Vamos a pedir muchas gracias, Carlos, por tu intervención. Carlos, ha sido siempre un estudiante excepcional. Pero, ¿qué consejos nos das para estos estudiantes que estamos ahora matriculados ya en las academias? Estamos dedicándole tiempo, quitándole del TFG para preparar el EIR. ¿Qué consejos nos das? ¿Cómo? O sea, yo todavía, fíjate, hasta el año que viene, tengo una larga formación y danos algún consejo para que no se nos haga esto o abandonemos o algo muy pesado. Bueno, yo creo que lo fundamental es la organización y con organización se pueden hacer ambas cosas. Yo, tú lo sabes bien, que fuiste mi tutora, Elena, compaginé la preparación del EIR en una academia de Valladolid con los últimos meses de preparación del TFG y lo que digo, con organización se puede todo. No obstante, si tenéis que dedicarle un tiempo especial a algo, dedícadselo al TFG, que creo que es fundamental primero terminar la carrera y que seáis ya enfermeras para luego poder hacer el EIR. Porque si suspendéis el TFG o se os da mal, ya vais a ir con mal sabor de boca a preparar el EIR y al final yo creo que todo es una rueda. Así que eso, organización. Muchas gracias, Carlos. Es fundamental. A veces nos falta y eso es fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias.